El elemento esencial para el aprendizaje es la emoción. ¿Qué es lo que más le emociona a nuestros chicos? Mi nombre es Monserrado Ortiz. Estoy en el servicio de orientación pedagógica. El estudiar o el aprender se da en contextos de juego, que es lo más divertido. Que no solamente se da en el contexto del lápiz, papel y la pizarra, sino también en el contexto del hogar, en el día a día, aprovechar los momentos del baño, aprovechar los momentos de que la mamá está cocinando y también con lo que tengamos, con las verduras, con las frutas. A veces pasa que los papis que tienen niños con discapacidad, como que tienen un poco de miedito de soltarles. Entonces, siempre le damos el desafío de dejarles que ellos puedan explorar un poco su ambiente.